Y porque la pobreza sigue, y sigue, y sigue, y sigue, mientras los gobernantes siguen enriqueciéndose en su casa y viviendo fuera del país. Por eso yo quise venir aquí a dejar una, una, una sola de mis promesas. Si yo llego al gobierno, se chingó la pobreza en el sur. Vamos a trabajar para que la pobreza en el sur deje de ser pobreza. Si yo llego al gobierno, todos sus hijos irán a la universidad. Yo me encargaré de que vayan a la universidad, porque los hijos del sur también tienen derecho a ir a la universidad. Si yo llego al gobierno, los doctores tendrán que vivir en el sur del estado, porque no es justo que tengamos que esperar a que esté el doctor para enfermarnos. Y no es justo que el gobierno esté gastando el dinero en lo que no debe de gastar. Por eso me dio ahorita mucho gusto, pero también tristeza, de que vivo y sigo viniendo a Paulillo, y sigo viendo la gente. Y la gente me ve con una esperanza, quizás, pero a mí me da mucho coraje que no hayamos logrado vencer la pobreza. Y ese coraje lo voy a transmitir a la acción de gobierno. Gobernaremos con coraje para vencer la pobreza, porque la pobreza no se vence con una despensa. ¿A alguien de ustedes les dimos una despensa para venir aquí? ¡No! ¿Alguno de ustedes recibió un regalo de Jaime para venir aquí? ¡No! Entonces, ¿por qué tenemos que estar gastando el dinero así? ¿Por qué no mandamos a sus hijos a la escuela? ¿Por qué no les damos el transporte gratuito? ¿Por qué no le quitamos la carga que trae el papá? Porque no quiere el hijo ir a la escuela, porque no le quiere quitar a su papá un pedazo de su comida. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno, necesitamos uno, uno más de nosotros y ganamos la elección.